¿Cómo en el internet fresco? ¡Fresco! 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 ¿Cómo en el internet fresco? ¡Fresco! Y... ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Hola! ¿Qué tal, vieja chemosas? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de la mejor el día de hoy porque el día de hoy les traigo unos chimiositos bastante, bastante fresquitos así que... ¿Qué les parece si arrancamos rápido con las noticias del día de hoy? Pues bien, empecemos con esta primera nota la cual es sobre Rod Contreras Y resulta ser que precisamente el día de hoy Tras la ruptura que se hizo oficial desde hace un par de días atrás Por parte de Dome Lipa Y que ahora la misma está conviviendo con su ex novio Kevlex Pues a esto aparentemente Rod Contreras Ha empezado a seguir a Edwin y a Montpantoja Esto debido a que quizás se quiera unir a su team Como se tenía pensado antes de que anduviera con Dome Y como ahora ya está soltero y ya puede hacer más cosas Pues ahora quizás se pueda unir, no lo sé O sea, me parece bastante, bastante extraño También por su parte Rod puso un post en Instagram Con la siguiente descripción en donde dice Ojalá que lo que estás buscando valga más de lo que te estás perdiendo Bueno, está bien, ¿no? Puse esta fotografía como que Ay, vete todo lo que te estás perdiendo, nena Bueno, interesante, ¿no? Y curioso cuanto menos el asunto De igual forma, Rod respondió Toda la polémica de Dome Lipa Y su ruptura en un live de Instagram o de TikTok, me parece Y dijo lo siguiente O sea, cada quien hace lo que quiere Este... Me vas también a responder Siento que ya lo he explicado Ya lo he explicado No hay más que explicar Todo chido Que nada más le vaya bien Y pues nada Uno regresa muy feliz, ¿no? Entonces sí Y ya no me pregunten nada O sea, ya Esto es lo que voy a responder Le doy lo mejor En su carrera Y pues ya Todo chido Para que sea tanta Güere que tenga Todo chido Así que pues bueno Es lo que hay en cuestión La actualización Que también les quería mencionar Sobre este tema Y bueno Ya ahora pasando Esta siguiente noticia Este siguiente chisme El cual es sobre Kimberly Loaiza Y resulta ser que Desde hace un par de días atrás Se venía mencionando Que esta Iba a hacer una colaboración Junto con Dixie de Emilio Recuerdan que Se estuvo rumorando eso Porque en cuestión Se empezaron a seguir En Instagram Y bueno Ahora aparentemente Ya está un poquito Más confirmado Igual esta colaboración Más que nada Porque la propia Kimberly Loaiza respondió A un comentario En TikTok En donde le preguntaron Que si iba a haber Una colaboración Entre ella y Dixie Y ella simplemente Puso un emoji ¿No? Así que bueno Esto no No lo descarta Pero tampoco Lo confirma al 100% Pero sí podríamos decir Que es un indicio Para que Kimberly Nos esté diciendo Que efectivamente Habrá una Colaboración Entre Dixie de Emilio Y la propia Kimberly Loaiza Ya sea en TikTok O en un video De YouTube Que yo supongo Que por medio De TikTok Que es por donde Literalmente se rompen Lenguajes Así que pues bueno Ya veremos Si esto es cierto Si los rumores Las especulaciones Son verdad Pues estaremos Al pendiente De igual forma Esa supuesta Colaboración Entre Kimberly Y Dixie ¿No? Pero bueno Ahora ya pasando A esta siguiente noticia La cual es sobre Kenya Oz Y resulta ser Que es una polémica Que yo ya les había mencionado Desde hace un par de meses Atrás Pero ahora En cuestión El chico Que está Denunciando Por así decirlo Lo que hizo Kenya Oz De no apagarle Sus filtros Que le hizo Pues lo revelo Por medio De unos videos En TikTok Se los voy a mostrar A continuación Storytime Storytime De cuando Kenya Oz No me pagó Un filtro Que le hice Para Instagram Como saben Yo soy creador De filtros En Instagram Y yo empecé El año En el 2019 A mediados Como en junio Julio Antes de que Todo el mundo Pudiera ser Yo era de los seleccionados De los pocos seleccionados Que Instagram Dio acceso Para que crearan filtros Y así fue cuando pasó Este Me contactó una persona Para que yo le haga un filtro Este Y esa persona Tenía contactos Con influencer Y pues famoso Porque Su labor Su trabajo Hace que pues Lleguen influencers Entonces Bueno A esa persona No voy a decir no Ni nada de eso Porque pues no quiero quemar A esa persona Si no tiene nada que ver Esa persona me contacta Y pues ya le hago Un filtro para su marca Y todo eso Entonces Pues conocí a esta persona Kenya Oz Y el Japsi Y un día me contacté Y me dice Oye César Este Japsi ¿Qué negocio Quieren un filtro Pues para su perfil Y así Le voy a pasar su contacto Bueno Y esa persona Me dice que si le pasa El filtro Yo le dije Si no hay problema Yo me emocionado Por dentro Y que me voy a llegar El primer famoso Famosa que le daba El filtro Y pues ya Así pasó Me contacta Que yo Me mando un audio Diciéndome Explicándome Que le pasa el contacto A esa persona Que me lo hagan Y le dije Si me dijo Y pues ya me empezó A decir como quería El filtro Yo le presenté Una propuesta Y esa propuesta Era recién cuando salió Su canción Mentirosa Algo así Este Y le presenté Una propuesta Y si le agrada Pero no quería eso Quería otra cosa Y luego ya Le dije Pues dame tú La idea exacta De que es lo que quiero Para no perder tiempo Y ya me manda La idea exacta Pero ahora se lo hago Entonces Así pasan las cosas Se lo hago Y ya Todo bien Envíamos la prueba Y todo eso Entonces ya El filtro ya quedó listo Y ya quedó el filtro Literal Ya estaba la mano Para subirse Y ya me preguntó Oye baby Cuánto va a ser Y yo ya le digo La cantidad Y pues me dice Que se la hace mucho Y yo me quedé Pues ya me hiciste Trabajar tres días En dos filtros Y bla 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 Y no me quieres pagar En esa cantidad O sea En aquel entonces Nadie De hecho nadie En México Eran pocas las personas Que podían hacer Y no es porque Yo quisiéramos usar Era lo que siempre Les estaba cobrando Entonces Pues se le hizo mucho Me mandó un mensaje Y ya le dije Bueno entonces Está bien Cuánto me puedes pagar Y ya me dijo La mitad de la cantidad De lo que yo le había dicho Y ya me dijo Ok está bien Mándale tus datos Para visitarte Y bueno Total Ya le envió Todos los datos Y le explico Cómo está el proceso Para subirse Pues como bien Los creadores Que me siguen Saben que se tienen Que pedir los datos Para subirlo Por medio de la página De Facebook Entonces Y todo era Confidencial y seguro Sabes Ya he trabajado Afortunadamente Con muchos Marques Que me han dado La confianza Y se ha trabajado Excelente La verdad Bueno en total Ya no me contesta No me contesta ese día Y el día siguiente Tampoco Ni me había depositado Nada de eso Entonces yo le pregunto Oye ¿Siempre cuándo Le pago? Y pues ya Le envié como 100 mensajes Y insistiendo Para que me pagara Porque me hizo Trabajar varios días Y pues no me pagó Y literal hasta la fecha No me he pagado Desde 2019 hasta la fecha No me he pagado Entonces pues Nada No me pago Que tenemos un filtro Y es súper A ver Les decía que se siente Súper feo Porque pues O sea Es una influencia Con millones de seguidores Y no pienses que vaya a ser Eso sabes También nos la confianza De no cobrar anticipo Ni firmar contratos Pues porque Es una influencia Entonces pues nada Este me quedo Con la Con la Con la satisfacción De que pues yo hice Mi trabajo Y estaba Cobrando lo justo Pero pues ella Actuó de mala forma O tal vez no me quiso pagar Pero pues bueno Ya fue y no recibí Ningún mensaje De que oye disculpa Jamás volví a saber nada de ella Este Y no es mentira de esto Tengo todas las capturas De la conversación Y los audios y los vidos Entonces pues nada Este Me quedé en moraleja De que Bueno De hecho no me queda Ninguna moraleja Porque después de ella Vinieron muchas marcas Muchas personas Que me contrataron Para hacer el filtro Y pues nada Estoy también muy bendecido Por ese lado Pues nada Una mala experiencia Con Kenio Ah y como dato Este de cuando Kenio No me quiso pagar el filtro Para mi Instagram La persona que me pasó El contacto de ella Una vez me preguntó Me volvió a contactar De que oye Que pasó siempre con el filtro Y me dijiste Que no sé qué Y dije Pues el filtro está Pero ella jamás me pagó Y luego ella me dijo Bueno déjame el Eable Para ver qué me dice Y esta persona Muy linda Muy buena gente De hecho Todavía no con ella Muy buena gente Este Me dijo No pues ya le comenté Blablabla Y me dije Que si lo va a querer Que no sé qué Pero jamás Kenia Se volvió a contactar conmigo Entonces pues nada Yo solamente me llevo Una mala experiencia A trabajar con Kenio Este Pues porque no me pago Y pues nada Este Esta es mi historia También Cuando Kenio No me pago el filtro Bueno Primero que nada Alejado un poquito Del tema Simplemente como un detalle ¿Cuál es la necesidad De andar repitiendo En cada video El tema del mismo? O sea Literalmente Componer nada más La nota de parte Uno de cinco O parte dos de seis O lo que sea Simplemente con ese Pequeño detalle La gente se va a interesar Y va a entrar a tu perfil Y va a buscar Las otras partes No es necesario Que estés diciendo A cada rato El tema del que estás hablando En dicho video Y la parte O sea Eso nada más Le quita tiempo A la propia historia Pero bueno En fin Moditas que hay en TikTok ¿No? Ya centrándonos en el tema En sí Honestamente Me parece curioso Que este chico No haya mostrado El precio En el cual Estaba cobrándole El filtro a Kenia Oz ¿Por qué será? O sea ¿De qué te avergüenzas De decir que Costaba tanto? Al menos que sí Hayas querido cobrar Una barbaridad Y lo censuras Más que nada Para que las otras personas Que sepan Y juzguen Cuánto cuesta Un verdadero filtro Por la creación De cero y demás Pues quizás Te lleguen a decir Que si cobraste De matiado caro Primero que nada ¿No? Un detalle Segundo ¿Se supone que Kenia Oz Usó ese filtro? A ver Porque aquí Hay dos posturas ¿No? Primero que nada Si Kenia Oz Usó el filtro O los filtros Que le hizo esta persona Y no le pagó Entonces está muy mal Kenia Oz Pero sin embargo Y yo desconozco Absolutamente Si salieron dichos filtros De Kenia Y los usó Pero si no usó Los mismos Entonces ¿Por qué te va a pagar Por el tiempo? A ver Sí Pero al final de cuentas Tú no estás contratado Por Kenia Simplemente es Una remuneración Mutua Y tampoco Kenia Está obligado Obligada A pagarte Si no le gustó El filtro O simplemente Se le hizo muy caro Simplemente te quedas Con tu trabajo Y ya está Eso pasa por no llegar A un acuerdo Desde el inicio Porque qué fácil ¿No? Decir que vas a hacerle Un filtro Y a la mera hora Le caes con Literalmente Una cantidad Absurda Y pues obviamente Que no se te iba a pagar Si es que verdaderamente Era muy Muy alto el precio Pero como les comento No sé si Kenia Llegó a usar este filtro Si lo usó Pues entonces Sí está mal Que no le haya pagado Pero si no lo usó ¿Cuál es el problema? Nada más que gastó tiempo El chico Pues a ver Eso pasa Porque no haberle Dicho el precio Desde un inicio No es que tenía Muchos seguidores ¿Y qué? O sea ¿Eso qué tiene que ver? Una cosa Los seguidores Que tengas Y otra cosa Es el precio En el cual tú estás trabajando Entonces no sabes trabajar Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Mi opinión La quería dar Como les comento Si no lo pagó Kenia Y usó los filtros Pues entonces Está muy mal Pero si no los usó Entonces pues ¿Qué más da? Simplemente se perdió Un poco de tiempo Esos filtros Los puede volver a usar Esta persona Hacerle algunos ajustes Para que no esté Tan personalizado de Kenia Y los vuelve a reutilizar Así que pues bueno Es lo que hay en cuestión Ahora Ya pasando a Esta siguiente y última nota La cual es sobre Una influencer Que se llama Liz Alexa En Instagram Es una Youtuber Creo que tiene Dos que tres videos En Instagram También es muy Muy popular Y bueno Influencer ¿No? De Instagram El caso Es que Esta chica Nos comentó El día de ayer Por medio de unas historias De Instagram Que la novia De Joe Cabrera Así es Candela Díaz La estafó ¿Cómo la estafó? Pues vaya Les hago la historia resumida Pero ahorita van a ver Las historias De ella misma El caso es que Candela contactó A Liz Para primero verificarle Supuestamente la cuenta Porque ella tenía Contactos con Instagram Y podía verificarle la cuenta A lo que ella no aceptó Porque por cierto Le estaba pidiendo Creo 100 mil pesos Para verificarle la cuenta A lo que pues ella no aceptó Pero también Candela después le propuso De promocionarla En sus historias de Instagram A lo que ella dijo Que sí Pero no en su cuenta principal Sino en su cuenta Que tiene de Instagram De su beneficencia O algo así ¿No? El caso es que Se aceptó todo Los términos y demás Le terminó pagando Y al final pues Candela Díaz Jamás hizo ninguna promoción De lo que Liz Le había pagado Así que le robó dinero Y esta fue su declaración Amigos a ver Les voy a contar rapidísimo Lo que pasó A mí en Instagram Resulta que una chava Me manda un DM Y me dice Que si quiero publicidad Quiero que me verifiquen Mi cuenta Que ella se dedicaba A hacerlo Y por verificar la cuenta Cobraba como 100 mil pesos Y yo así como de No la verificación Pues no Este Pero Luego me dijo Oye O si te interesa Puedo también Darte publicidad Con mi cuenta Me cobró 5 mil pesos El punto es de que Nunca hizo ninguna historia Nunca hizo ninguna mención Esto fue hace 3 meses Le estuve Hable, hable, hable Y pues Obviamente cuentas Y te cobraría Tanto ¿No? Y Se me ocurrió Y le dije Ok Pues podrías darme publicidad A mi fundación Y Pues hacer una historia Yo te pago Y lo digo públicamente Obviamente Para que También tomen Sus medidas Yo le había Comentado esto A una amiga Y justamente Mi amiga me dijo Que Pues lo hacía Con más chavas Que tal Que hagan Este tipo de cosas Para obtener Dinero Y no No cumplan Con Pues La publicidad Que justo Ella estaba ofreciendo Entonces Aquí va a dejar Su usuario Para que tengan Cuidado Y obviamente Pues no me contestó Ya después de que Le hice el depósito Me había dicho Como de Ah sí Ya lo voy a hacer Y fue lo último Que me había contestado Si la quemo Candela Díaz Por su parte No ha respondido A eso Obviamente O sea Que va a decir Que es lo que va a decir No es la primera vez Que se descubre Que el equipo De Yao Cabrera Hace este tipo De prácticas Han robado Inclusive cuentas De Instagram Poner una denuncia Pues es Muy difícil Porque al final de cuentas Liz es de De México Y pues Candela Díaz Está en Argentina Por lo cual Poner una denuncia Se podría Pero Ay Sería muy pesado Tanto por tiempo Dinero Y es muy muy pesado La verdad Así que Los abusivos De Yao Y su novia Ahora Aparentemente Ya no solamente Es que estén robando Cuentas de Instagram Sino que también Están robándole Dinero A las influencers Así que Pues bueno Ustedes que piensan De este video Saben que lo pueden Dejar en los comentarios Espero saber Su opinión De ustedes Ya que ustedes Tienen la opinión De los importantes De todos Estos chismes Espera 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 Hay un minuto Pequeño Ladrón Suelo Chismoso Por favor Si te gusta el video No olvides Darle like También comentar Que es lo que te pareció El mismo Sobre los temas Que vimos a lo largo Del video De igual forma Me puedes ayudar Muchísimo Si lo compartes Con alguna persona Que tú Tengas en cuenta Para compartirle Algunos de los chismes Que vimos En el mismo video Y que le puede interesar Compártelo Para que esté bien Informado De absolutamente Todo lo que está pasando También Si no estás suscrito No olvides Suscribirte Y activar la campana Para que de igual forma YouTube te recomiende Los videos Cada vez Que salga Uno que sea De tu interés Si te interesa Saber algo Sobre algún YouTuber O de otro YouTuber Pues suscríbete Para que de esa forma Rápido Puedas ver Si saqué Una noticia De ese YouTuber Que te interesa Y vengas Rápido A verlo También Y ya por último No olvides De seguirme En mis redes sociales Que tengo Dos en cuestión Instagram Soy un chismoso No estoy muy activo Ahí Pero de igual forma Si me mandas Algún mensaje Sobre alguna noticia O demás Lo estaré leyendo De igual forma En Twitter Ahí ha estado Más activo Arroba Chisme YouTubero Ahí me vas a poder Ver tirar todo El veneno Que traigo Adentro Así que bien Ahora sí Yo no tengo más Que decir Muchas gracias Por ver esto Y te espero En un próximo Video Adiós Adiós